Catalina Usme y Linda Caicedo anotaron los goles que le dieron la primera victoria a la Selección Colombia en el Mundial Femenino de Fútbol Australia-Nueva Zelanda 2023. La tricolor venció dos goles por cero a Corea del Sur y de esta manera logró su segundo triunfo en Mundiales. Con estos tres puntos, las dirigidas por Nelson Abadía se ubican en la segunda posición de la tabla del Grupo H que lidera Alemania quien derrotó a Marruecos seis goles por cero. En la segunda fecha del Mundial las colombianas se medirán ante las alemanas desde las cuatro y media de la mañana partido que se jugará el próximo domingo 30 de julio.